Esto es un huevo grande, ¿eh? No es de gallina, es de cisne de cuello negro. ¿Se acuerdan que les dije que me habían abandonado una anidada? Pues mire, la anidada, eran tres, uno no van a hacer, pero este van a hacer ahora mismo, porque le voy a sacar yo del huevito para que esté más cómodo. Mírele. Ya ha picado lo suficiente para poderle sacar. Si yo lo saco ya sé que no pasa nada. Si se quedase él y se secase un poco la membrana, y una de esas se me quedaba ahí y se asfixiaba. Pero yo voy y le saco, tiene un casco durísimo, como una piedra. Cojo por el piquito. Ahí tiene un pinchito de aquí, que se llama el diente de explosión, esa cosita marrón. Yo hago así, tiro de la cabecita, le saco. Y como voy a ser su papá, bienvenido a este mundo, cisne de cuello negro. Vas a ser guapísimo. Los padres le abandonaron, pero yo no le abandoné. Mírele, qué guapo. Nunca había sacado un pollo de cisne de cuello negro del huevo, ¿eh? Tiene su emoción. Ay, qué bonito veréis. A sacar trincuador. Ay, señor, señor, que diría mi abuela. Las cosas que tengo que hacer y los problemas que me surgen. Miren, la cisne de cuello negro puso tres huevos y les abandonó. No quiso incubar. Los incuban la incubadora. Han nacido estas dos preciosidades. Estas dos preciosidades, que son, bueno, pensar que han nacido ayer, y que son así de grandes, son como un peluche, como un peluche, guapísimos. A uno le saco yo del huevo, porque a veces ocurre en accidentes y vi que estaba ya podía salir y le saqué. Y ahora viene la segunda parte. Son animales muy torpes para aprender a comer. Tienen que ir con su madre y su padre. Y comen 10 plantas flotantes. Cuando se alcanzan de estar en el agua, se suben en la espalda de la madre y se meten de abajo de las alas. Y eso es difícil de reproducir. Pero he hecho un invento. Vamos a ver si hay suerte. Lo tengo aquí, lo que le llamo el tablao flamenco. Le llamo el tablao flamenco porque tengo aquí los flamencos. Tengo cuatro y tres en casa. No hacen más que gritar en tanto nivel. A ver, calla, calla, calla. Bueno, y les he preparado esto. No quiero que se mojen, pero sí quiero que tengan plantas acuáticas. Ahora voy a poner un calentador encima. Ya les tengo instalados. Ahora creo que me voy a venir aquí con la comida y con la cena. A ver qué hacen estos elementos. Hoy no tienen que comer casi. Se lo he puesto fácil para que tengan agua y no se mojen. Que solo tengan un poco de agua en la tripa. Y tienen un calentador encima para que se sequen. Un poco de pienso, un poco de ventaja de agua. Y a ver cómo responden. Porque esto he tenido otra vez y es muy difícil enseñarles a comer y a comportarse como un pato normal. Porque estos llevan unas costumbres. Depende mucho de su madre, de llevarles en la espalda, de bueno. Pero va, parece que ponen una cierta intención. Bueno, chiquitines. Andan picoteándose uno al otro. Tienen una lámina de agua lo mínimo. Cuatro milímetros para que puedan beber. Y que solo se moje en el pecho. Me parece que hace intención uno de picar algo. Bueno, ya les contaré más adelante. Bueno, si se está moviendo. Hasta se ha puesto de pie. Bueno, y aquí estoy yo. En el tablao flamenco. En el tablao flamenco, que te llamo porque no es. Flamencos, flamencos, más flamencos, más flamencos. Y los que quedan por nacer, que todavía tienen que nacer más. Cuando tenga el tablao completo, hacemos una fiesta. ¡Ele! Adiós.